V de BTS y Jenny de BLACKP y NK han dado mucho de que hablar debido a su supuesta relación amorosa desde hace varios meses, pues supuestamente se confirmó que son pareja gracias a varias imágenes que se filtraron en redes sociales y que los dejó al descubierto. Sin embargo, sus agencias no han negado, pero tampoco han confirmado que son novios. V de BTS y Jenny supuestamente se dejaron ver en París, lo que terminaría por probar su romance. Algunas fans se han mantenido a la expectativa y han tratado de desmentir las pruebas. Aunque nunca se ha confirmado su relación, es imposible negar la veracidad de las imágenes que se han compartido. Incluso han confirmado que los lugares y vestimenta de Jenny y V coinciden con otras fotos que se tomaron por aparte. Recientemente, algunas fans comenzaron a especular sobre una posible ruptura entre ambos. Jenny comparte extrañas señales. ¿Terminó con V de BTS? ¿Terminó con V de BTS? V de BTS y Jenny de VLACKP y NK terminaron su relación, pues la cantante usó un velo negro en un concierto. Además, algunas lo relacionaron con Víctor y Emily, personajes de El cadáver de la novia, cuya historia de amor es de un sentimiento no correspondido. Además, en la semana surgieron especulaciones de que G-Dragon estuvo en el concierto de VLACKP y NK y se fue junto a Jenny, reavivando los rumores de que entre los dos hay una relación amorosa.